...y ahora ha hecho un video de la historia. Y si quieres ver que ha hecho un video, entonces, le voy a la cámara. ¿Hala? ¿Pasea con el perrito? Sí. ¡Venga! ¡Venga, Petey, con el perrito! Mmm, sí, sí. No, 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 no. Es un poco, no. ¿Qué? ¡¿Cómo se ha hecho? ¡¿Le pones que más? ¡Vacuién! 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 Muy bien, perrito. ¡Hola, Nils! ¡Que bien paseas al perrito! ¡Bimba! 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 ¡Bimba!